Hola que tal amigos, les presentamos el mini cámara espía de este tamaño como pueden ver viene con sus dos lentes infrarrojo y la cámara interna por acá las interfaces de USB, micro SD viene también su manual de usuario de como instalar aquí vamos a hacer la configuración no viene con batería interna de tal manera que se tiene que conectar a un cargador de celular o a un powerbank para que tenga energía y pueda operar ok, ahí se encienden las luces usualmente enciende azul y rojo esperamos un momento aquí, bueno acá no se puede ver un poco pero acá tiene un botón un botón el cual se va a presionar con este pin que vienen incluido ok se presiona unos segundos de esa manera comienza a parpadear mientras tanto vamos a descargar el aplicativo que se va a usar es el B380 Pro en este caso ya lo tengo descargado vamos a abrir B380 Pro ok, esperamos que pase la publicidad ese es el interfaz al inicio nos pide usuario y contraseña para ello deben registrarse y aquí nos vamos a conectar ahí está en rojo nos vamos a conectar al wifi de la cámara de este equipo para hacer la configuración inicial en este caso como pueden ver es el MV4447 y termina en 06 ok esa es la conexión directa acá dice seleccionar las mejores rutas en este caso aplazamos no gracias y actualizamos una vez actualizado nos va a aparecer el dispositivo este dispositivo nos va a aparecer acá 4447 termina en 06 44 como pueden ver acá 44 47 y termina en 06 ok entonces agregamos el dispositivo vamos a ver consejo de seguridad por contraseña configuramos contraseña ingresados una nueva contraseña en este caso admin vamos a poner admin del 1 al 6 admin del 1 al 6 verificamos que sean iguales y ponemos en ok ya está se conectó automáticamente como pueden ver esta es la calidad esta es la calidad de la cámara buena nitidez ok eso funciona a través de wifi directo ahora está con wifi directo ahora vamos a hacer la configuración para que sea a través del wifi del domicilio de la casa para poder verlo de cualquier lugar si es que uno está en otro lugar fuera de casa también lo podría ver a través del wifi para eso vamos a cambiar el modo de acceso ya no a través del wifi del equipo sino a través del wifi modo estación wifi en este caso vamos a seleccionar el wifi del domicilio en este caso es movistar 78 ingresamos aquí la contraseña del wifi de su domicilio y guardamos y ya está conectado como pueden ver ha parpadeado acá la luz azul y vamos a ver que ya está todo está a través del wifi ahí está cambiando listo hay que esperar un momento porque eso demora unos minutos y ya se estacionó se estableció la luz azul ahora si ya podemos ver y vemos que está en modo wifi el wifi del domicilio movistar 78D ok entonces también podemos cambiar de wifi a los datos datos móviles para poder ver desde cualquier parte lista actualizada y abrimos el equipo ok también nos aparece el a través de datos móviles ahí está como pueden ver todo va a depender de que tan rápidos también sea sus datos móviles su internet y su celular ok de esa manera también podemos aquí tomar capturas de pantalla ok imagen guardado grabaciones podemos grabar en ese momento el video repetición repetición es para ver lo que ha grabado durante el día para ello vamos a insertar una tarjeta una memoria en ese caso es de 32 gigas ok y ahí lo insertamos para que almacene todos los videos ok entonces una vez insertado aquí vamos a darle la opción tarjeta micro SD y aquí está cargando lo que ha venido grabando como ya lo hemos estado probando hace unos minutos aquí aparece toda la información guardada otra cosa también importante es cuando yo quiero visualizar esta cámara desde otro celular podemos también poner en compartir aquí compartimos al dispositivo a otra cuenta y podemos ver desde otro celular también importante este este aplicativo también brinda la grabación en su nube eso ya es algo pagado ¿no? con con la misma aplicación ok entonces también podemos escuchar el audio si bien es cierto podemos escuchar lo que hablan a través de la cámara pero no podemos hablar a la cámara por ejemplo acá no hola 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 no va a sonar en ninguna parte ok acá podemos cambiar el modo de de SD a HD ok esa es la diferencia ahora si tienen también varios dispositivos aquí puede acá pueden ver todos los dispositivos que tengan conectado conectado al aplicativo entonces resumen esta es una minicámara espía bien útil bien bien pequeño se puede acoplar en cualquier parte de la casa siempre debe estar conectado a una fuente ya sea a un cargador de celular o sino a un powerbank que le pueda proveer de energía continua y toda la información se va a grabar se graba aquí en la tarjeta SD y también lo puede ver acá desde el aplicativo eso sería todo muchas gracias por su atención de energía no no